Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, hoy en el segmento de belleza, hoy es dedicado para todos ustedes, hombres elegantes, guapos que les encantan, bien presentables, bonitos, si van a salir con su pareja, bueno con su novia, su esposa o alguna actividad casual. Hoy estaremos hablando, más bien traen propuestas, el día de hoy Juan Brenes y doña Marta Silva, quien es portaria de Marta Silva de Store y también Juan Brenes de Instituto de Alta Peluquería y traemos de invitado también a un excelente estilista, el es Joshua Hernández para hablar sobre propuestas de corte de cabello para caballeros y también outfit casuales para caballeros y asimismo hoy nos vienen a explicar sobre limpieza facial profunda para que usted pueda notar esa diferencia del antes y después. ¿Cómo se le ve ese rostro tan fresco, un rostro rejuvenecido y así usted pueda comprobarlo acá en Compartiendo con Vos? Gracias por estar con nosotros en este segmento, me encantan los jueves porque sé que siempre hay buenas propuestas para todos los hombres y mujeres que ven este programa. Perfecto, acá estamos entonces listos para presentar a estos caballeros con esos excelentes cortes y con esos outfits de películas que les vamos a enseñar. De mi parte, gracias Margin porque realmente creo que estamos en uno de los mejores programas de nuestro país y realmente nuestra idea es llevarle a sus hogares las mejores tendencias de moda y qué mejor que mostrar hoy esa parte que nadie toca como es la parte masculina. Hoy vamos a hablar un poco sobre tendencias de corte, cuidado de la piel y algunas cosas como un depiladito de ceja, truquitos para ver. Así es, en Juan Brenes nosotros estamos capacitados para atender a todo tipo de caballeros con los diferentes estilos que hay, que tienen porque sabemos que cada varón tiene su personalidad y también su manera de vestir y por eso estamos combinados nosotros. Lo que hacemos primero es hacer un estudio, conversar con la persona porque además de ser nuestros clientes también son nuestra familia, son nuestros amigos y los asesoramos como especialistas que somos en el ramo de la belleza. Excelente, ¿saben qué? Muchos a lo mejor creen es que en el segmento de belleza solamente hay propuestas para mujeres, pero hoy les decimos que no, también para ustedes hombres, sé que tenemos bastante audiencia masculina, por ello hoy les traemos propuestas para todos ustedes. Aún están a tiempo mujeres, mamás, para que usted le pueda hacer un excelente regalo a su pareja o a su papá. Empecemos hablando un poco antes de traer los modelos sobre, primeramente Juan, después Doña Marta y luego Joshua, hablando un poco sobre la importancia de poder lucir un buen corte de cabello y cómo esto también le cambia el rostro a un hombre. Margin y a todos nuestros televidentes creo que la belleza es integral y no solo podemos hablar de un outfit de ropa, sino que también tenemos que hablar de la piel, tenemos que hablar del cabello, cómo lucir espectacular en nuestras diferentes etapas, por ejemplo, la parte ejecutiva, la parte también más sport, o sea, es increíble el asesoramiento que nuestros expertos te pueden dar para lucir espectacular de acorde al entorno, al evento. Y qué mejor que esta fusión que estamos haciendo porque Doña Marta, especialista en vestuario, nos va a dar unos consejos genial, mi estilista Joshua va a hablar espectacularmente que es un estilista de vanguardia, hace los mejores cortes de tendencia y yo pues le voy a hablar un poco del cuidado de la piel. Doña Marta, siempre a veces uno quiere verse bonito, diferente para cada evento y los hombres también se ven elegantísimos, guapos cuando asisten a alguna actividad y utilizan la ropa que más le gusta y también que le quede súper bien dependiendo del cuerpo. Claro, claro, en este día, gracias por la invitación Margin a tu programa, en este día vamos a presentar a cuatro modelos que van a estar haciéndose dos cambios, un cambio bastante sport y otro cambio un poco más serio. Hay diferentes tipos de pantalones para cada cuerpo, entonces ahora los vamos a mostrar. Hoy les traemos pantalones rectos y pantalones entubados, pero también hay pantalones para las personas que tienen demasiadas piernas, ese tipo de persona tiene que usar otro tipo de pantalón porque no puede ponerse un pantalón para uno que use un outfit o un pantalón más fitness, más al cuerpo, más pegado. Entonces vamos, cuando pasen los muchachos yo les voy a ir describiendo cada uno de los atuendos que ellos están usando. Excelente. Para el corte de cabello, a ver, ¿en qué se inspiran o qué es lo que ustedes imaginan que se ponen de acuerdo con el cliente? Así es, exacto. Por ejemplo, lo que yo hice como estilista fue analizar las personalidades de los muchachos, ver también cuáles son los cortes que están de moda porque vos sabes que los cortes se repiten, entonces siempre lo que hacemos es como darle nuestro toque diferente, ese toque moderno. Hay modelos con los que yo les di ese estilo de los 50 que está muy de moda actualmente. También está el street style que está muy, muy, pero muy de moda y siempre se reinventa, por ejemplo, eso de las rayas al lado, los maxi tupé, etc. No vamos a hacerlos esperar más, así que vamos a llamar al primer modelo para que puedan describir Juan, Doña Marta y Joshua, cada uno del trabajo que han escrito. Así que va a ser el primer modelo para que usted pueda comprobar, pueda ver qué bello se ve este modelo con ese atuendo y también el corte y el facial que se le ha realizado. Juan, empecemos con vos. Así es, realmente en él trabajamos un poco desde la piel. Para mí es muy importante no solo en la parte del vestuario lucir muy de tendencia, en este caso vestido por Martita, Silva de Thor, ¿verdad? Pero también ese cuidado de la piel le trabajó uno de nuestros expertos, ¿verdad? Pedro Valdivia, que es nuestro cosmiatra dentro de la peluquería estético y le trabajó un facial. Trabajamos la piel para después pasar con lo que era el estilista Joshua. Y pues se le trabajó, si vos ves la piel, se le ve bastante bien. Podemos ver en imagen el procedimiento durante se les empezó a cuidar la piel. Y yo invito a ese hombre nicaragüense que realmente haga esa belleza integral, Marcin. Por otro lado, si ves el corte de cabello, el peinado él lo tiene. Yo trabajé solo la nuca baja para que fuera en degradación y se conectara con la parte superior. Si es la parte delantera, yo le trabajé un tupe medio. Y lo que le hice fue dejarle un corte más largo en la parte frontal, trabajándole unos 10 centímetros de largo para que él también tenga movimiento. Y cuando lo puedan dar tal vez sin demasiada producción, se le vea totalmente natural y bonito el corte. Pueden verlo ahí. También le trabajé el perfilado de barba. Qué bonito. Me gusta también el arco, cómo lo anda y cómo le quedó con el pistoleado. Sí, es súper práctico. Lo pueden dar también con crema, solo con gotita. Ahí él tiene spray, pero lo pueden dar súper, súper natural y se ven súper bien, que es lo que está de moda actualmente. Y pueden notar también su rostro. Se le ve bien fresco la limpieza facial, sin duda. La verdad, le ayudó muchísimo y felicitamos el trabajo que realiza Pedro Valdivia en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Exacto, es nuestro estético. Así es. Doña Marta. Bueno, a él le pusimos un outfit de una camiseta rayada. Él es un muchacho claro, entonces le tratamos de el rostro iluminarse. Le iluminamos el rostro, le pusimos una camiseta con un pantalón bastante fit en Levi en 511. Ya porque a ellos les gusta más andar entubado. Ese fue el outfit de él que le pusimos el día de hoy. Para un evento casual, ya sea de mañana, de tarde. Para un evento casual, él puede usar el mismo pantalón Levi. Él podría ponerse una cotona sin cuello o podría ponerse una camisa más sport, pero el pantalón es bastante desquitable. La combinación de faja. La combinación de faja va en consonancia con el tipo de zapato. Que si él se pone zapatos negros, obviamente se tendría que poner una faja negra. Se pone zapatos café oscuro, él tendría que usar una café oscura. Pero él está bien, está con un look bastante fresco y con un look de que lo encuentra en Marta Silva Storr. Y qué bonita la fusión que hicieron ustedes, Marta Silva Storr y Juan Brenes Salón en Instituto de Alta Peluquería. Porque su atuendo con el corte que le hicieron realmente se ve muy bonito, atractivo. Esa es la idea, Margin, realmente mostrarle a todos nuestros televidentes y seguidores de cómo podemos hacer una fusión y asesorar al hombre actual, al hombre moderno que quiera lucir espectacular. Y sobre todo con este look impecable. Lindo, vamos a pasar al otro modelo para que puedan ver la otra propuesta. Y me gusta mucho la propuesta. ¿También las camisas a rayas? Sí, después vamos a ponerlo a él con camisas a rayas. Perfecto. Entonces empecemos, Juan, para describir un poco el trabajo. Bueno, igual, Pedro Valdivia en la parte estética, ¿verdad? Como te he dicho, Margin, nosotros somos un conjunto. O sea, debajo de un mismo techo tenemos todos los servicios. También se le trabajó un facial con una técnica de peeling para mejorar un poco y hacer una aclaración en su piel y que pueda lucir con más brillo su rostro. Pedro me decía de que una de las cosas más importantes y más bonitas en cada uno de los seres humanos es que la piel se mire terza, cuidada, sin mancha. Y eso te va a dar ese conjunto perfecto a la hora de lucirte. Bueno, así es. En lo que es el cabello le trabajé la nuca baja en degradación hasta la parte superior de la cabeza. Y si es en la parte superior del cabello, trabajé lo que es un maxi tupé, que es el bombadito más arriba del copete, que es súper práctico y moderno. Y además, pues, perfila el rostro, lo de este efecto más de alargado y que está súper de moda, no pasa de moda. De hecho, en las pasarelas de este 2019 estuvo muy de moda. Eso es lo que le iba a preguntar porque, bueno, se parece un poco al modelo que vimos anterior, la propuesta, pero cada quien, bueno, se mira súper diferente. Igual son modelos bien guapos. Entonces, vemos que le va súper bien también el corte que ustedes le han realizado. También se le nota la frescura en su rostro con la limpieza facial. Creo que siempre es importante nosotros estar pendiente del cuidado de nuestra piel, vernos elegantes también con un buen atuendo. En este caso, doña Marta, usted trabajó, me gusta mucho, le preguntaba yo de las rayas. Sí, seguimos con las rayas, pero la diferencia es que el modelo anterior era más claro. Él es un poco más moreno. Él es un poco más moreno, entonces le pusimos rayas en color rojo vino porque es lo que a él le va a dar, le va a levantar más el outfit que anda, le va a, el rostro se lo va a iluminar más. Después le pusimos un pantalón 517 que es con un corte más bajo, con un corte más bajo que el anterior, el anterior era un corte más alto y siempre un poco entubado el pantalón. Con un estilo de pantalón 517 y el color es un azul petróleo. Las botas quedan súper bien. Las botas quedan súper bien, sí, para este tipo de outfit le quedan súper bien. Él nos siguió las normas y él está con una faja negra y con una bota color beige, pero él se ve perfecto. Usted hablaba un poco sobre las piernas y por eso los pantalones igual... Sí, por lo menos él no tiene las piernas tan anchas porque hay personas que tienen muy anchas las piernas, entonces necesitan otro tipo de pantalón. Yo les recomiendo que cuando lleguen a tiendas de Marta Silvestor, ustedes pregunten, la asesora que está allí en la tienda le va a decir a usted lo que más le conviene es un pantalón 517 o un pantalón 519 o un 511 o un 569 que es para las personas que tienen la pierna ancha y que usan bota. Perfecto. Pasa con la ropa, a veces nosotros elegimos y decimos, no, me gusta el pantalón, pero también a veces tiene que ver cómo nos queda, porque puede ser que hay un estilo, numeración, no nos quede bien, depende del cuerpo que tenemos, pero creo que por eso es importante la asesoría tanto de doña Marta como el de usted, de Juan. Así es. Cuando llegan los clientes al salón, yo soy testiga que siempre ustedes están preguntándoles qué es lo que les gusta y también decirle, bueno, te queda bien este dependiendo tu corte de cara y también al evento que vayan. Y me gustaría que hablemos un poco sobre esto con cortes de cabello. Depende al evento que vayas o si estás trabajando, sos una persona que trabaja en oficina o no, porque yo creo que con esto también de la tendencia de cortes de cabello, hay visto que hay unas que se le hacen una rayita. Exacto, es que todo va de la mano. Bueno, también depende de la personalidad que tengas, como si ya mencionas anterior, o que te querrás reinventar, porque nosotros las personas tenemos que reinventarnos y el varón, de hecho, que sea varón también tiene esa opción de tener diferentes tipos de actitudes, de imagen, de cortes de cabello y para eso estamos nosotros los especialistas. En este caso, lo que le hice fue trabajar en la parte de arriba, más corto, más relajado, con un efecto más húmedo y la parte baja es siempre en degradación y siempre va a trabajar desde el acero, desde la nuca baja y para darle ese estilo urbano, pero siempre formal, a comandar su vestimenta, que tiene que ir de la mano. Juan, las cejas. Realmente, a ese punto iba. De aquí nos trasladamos, ¿verdad? Si pudimos ver a los dos modelos anteriores, perdón, que lucieron espectaculares, lucieron con barba. Les aconsejamos y les dejamos crecer un poquito la barba para esta ocasión, porque está muy de tendencia utilizar barba. Pero no es una regla. O sea, podemos lucir espectaculares sin seguir las reglas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos menos barba, vemos un poquito la patilla pronunciada y decidimos perfilarle las cejas y darle un look como un chico mucho más moderno, con tendencia. Y, por supuesto, se le trabajó su piel muchísimo. Pedro se enfocó muchísimo en trabajarle lo que es la vinoterapia para darle una hidratación extra a esa piel. Así es, Margin. Fíjate que él estaba súper inseguro a la hora de las cejas porque las andaba súper peluditas, pues, como decimos. Entonces, yo le digo, ¿por qué no te haces una limpieza de las cejas? Y me dicen, no, es que siempre me las dejan mal o no me gusta, se me ven muy rala. Entonces, le digo, confía en mí, le digo, que yo te las depilo y te van a quedar súper bien y, pues, le quedaron súper bonitas. Qué lindo se ven. Así que, muchachos, que ustedes que están allá en control, Master, Ángel, Freddy, ya ven que pueden lucir súper guapos. Son barbitanos. Porque imagino que muchos están preocupados. Es que yo no tengo barba. Margin, y lo más importante es que no perder tu masculinidad. O sea, siguen viéndose bien masculino porque esa es la idea, que no pierdan esa parte, ¿verdad? Así es. Doña Marta. Es que aquí en Nicaragua tenemos la percepción de que si un hombre se depila la ceja, entonces ya es una cosa diferente. Pero no, un hombre hermoso, guapo, tiene que andar con su ceja limpia para que él se aprecie y se vea bien. Este joven le pusimos un pantalón azul intenso, bastante intenso. Este es un 513. Y le pusimos una... Como él es trigueño, tiene una camiseta azul con raya por el color de piel de él. Le escogimos esta mudada para que resalte la piel de él, la piel trigueña. Y siempre con camiseta. Qué bonito. Me encanta el tono. Se ve súper bonito la combinación. Sí, bien fresco, Margin, que es muy importante. Sí, y si ve, lleva abajo azul, arriba azul, pero lleve el toque de raya con rojo arriba. Me gusta mucho esa propuesta. Ya ven el asesorio, su reloj. Sí, normal. Una pulsera, también pudiera usar él. Una pulsera negra, una pulsera café. Y él se va a ver súper bien. Igual pueden ver la combinación de faja, zapatos, se ve muy bonito. Sí, el ando impecable. Creo que también, Doña Marta, igual, Juan, pueden ayudarnos ustedes que son varones, Doña Marta, que es la asesora en moda. En esta ocasión, por ejemplo, ¿se puede combinar también con tenis o algo más? Sí, claro, claro. Él podría ponerse unos tenis como los que anda Juan ahorita. Él se los podría poner, este tipo de tenis. Si va a un evento que sea de día, entonces él viene y no se pone los zapatos mocacines, se pone los tenis. Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar les daremos a conocer la otra propuesta, el otro modelo que igual luce muy guapo para que usted pueda ver cómo se ve este outfit casual, corte de cabello, limpieza facial y también cuando usted se decida hacerse sus cejas bonitas, una limpieza de sus cejas, va a ver el gran cambio que va a tener en su cuerpo. Ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Voz. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre propuestas de outfit casuales para caballeros, cortes de cabello, limpieza facial. Bueno, acá tenemos a los mejores especialistas de Nicaragua. Me gustaría que hagamos pasarle al último modelo, el número 4, para que usted pueda ver esta propuesta y Juan, doña Marta y también Joshua puedan describir el trabajo que realizaron en él. Bueno, en el cabello hice un undercut y decidí agregarle una línea, una raya al lado, pero bien finita, que siempre sea modesta y el cabello pues lleva un volumen medio y siempre en degradación, sí. Lindo. ¿Limpieza, Juan? Así es, claro, se le trabajó la limpieza. Una de las cosas que se enfoca muchísimo en este caso Pedro Valdivia, que es nuestro estético, es en ese cuidado de la piel. Él quería que todos lucieran. Ahora, no solo es la piel y el cabello. Hay depilación de cejas, depilación de la nariz. En este caso, los modelos son bastante jóvenes, pero a medida que la edad va aumentando, van creciendo vellitos en las orejas, van saliendo de la nariz. Entonces, es muy importante que el hombre actual, el hombre moderno, reciba ese asesoramiento y mejore el servicio para que luzca impecable. Perfecto. Tenemos imágenes ahorita de la limpieza facial, el trabajo que realizó Pedro Valdivia con estos modelos. ¿Podemos ver la piel de él? Exacto. Es increíble, aún tiene una piel impresionante y pues ahora luce mucho mejor, ¿verdad? Sí, que se le ve muy bonito. ¿Usted puede ver la diferencia? Bueno, la piel se le ve bonita. Después la limpieza facial, usted también puede ver esa diferencia en su rostro si se atreve a realizarla, doña Marta. Bueno, a él le pusimos, el outfit de él es bastante urbano, una camiseta con una escarapela en la parte izquierda y le agregamos un jean, 511 es ese jean en celeste, siempre en la marca Levi's. Nosotros allá en las tiendas Marta Silvestor siempre tenemos o siempre mantenemos más ropa de mujer exhibida porque ya los varones ya saben que nosotros vendemos ropa, entonces poco exhibimos la ropa de hombre. Pero siempre tenemos ropa de hombre, tenemos los pantalones Levi's que es la única marca que vendemos desde la talla 28 hasta la talla 42, igual en las camisas. Perfecto, me gustaría que pasemos o que pasen los otros modelos para que podamos ver la otra propuesta. Igual ustedes puedan, pasen muchachos, puedan ustedes también recalcar un poco sobre la propuesta que han traído el día de hoy para toda la audiencia masculina que tenemos en Compartiendo con Vos y aprovechar un poco para que puedan mencionar redes sociales, ubicación y de esta manera. Bueno, empezamos Joshua. Así es, nosotros aparecemos en Facebook como Hombre en el Salón e Instituto de Alta Peluquería porque también somos una academia de belleza y también tenemos Instagram como, parecemos como Hombre en el Salón. Bueno, de mi parte quiero, para mí es muy importante, ¿verdad?, que sepan dónde ir, dónde encontrar verdaderos especialistas que te van a ayudar tanto en el asesoramiento del vestuario, ¿verdad?, como del cabello. Y por eso nos ponemos a la orden, Juan, Brené en el Salón, en los mejores momentos de tu vida. Perfecto, Doña Marta, ¿otra propuesta también? Sí, invitamos a todos los varones a que nos visiten en tiendas, en Marta Silvestor, tanto en Masaya, en Plaza Paseo Masaya, como en el kilómetro 15, es donde tenemos la ropa de varón. Ahí pueden ver otra propuesta que le incluimos a los varones. Son camisas a cuadro, camisas con botones y camisas con botones prensados también. Lucen muy guapos, lucen muy en tendencia. Y nuestras redes sociales están como Marta Silvestor en Facebook y como Marta Silvestor en Instagram. Los invitamos a que nos visiten, a que nos digan para qué tipo de evento van y así poderlos nosotros asesorar. Y es importante que sepan, no es caro. Así es. No, importante, no. Es completamente accesible. Sí, accesible. Todos pueden disfrutar de un servicio completo. No solo es el cabello. Como te digo, ahí es para pedicuras, para manicuras, faciales, depilados, cortes de cabello. Es increíble todo lo que un hombre de verdad se puede hacer y sobre todo el hombre seguro que tiene esa capacidad de visitar un salón. Así es. Y es importante que se acerquen a nosotros que somos los especialistas para que se reinventen, para que reinventen su estilo y descubran su verdadera personalidad. Perfecto. Quiero agradecer por haber asistido acá a este segmento. Gracias. Este es su casa. Espero que a ustedes también les haya gustado cada propuesta. Me gusta cómo se ve el corte de cabello también con esta nueva propuesta de outfit, limpieza facial. Qué bonito. Felicidades, Pedrito. También por ese trabajo. Y a todo el equipo de Juan Breno Salón en Instituto de Alta Periquería y también a Marta Silva Estor. Hacemos una pausa comercial y volvemos con la parte final ya solo para despedir acá en Compartiendo con Vos.